Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yandel Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú lo has echado al olvido Y la suerte se me escapa Y tú te bebas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedal Y yo W. Yandel Tengo en ti pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería De repente hablas conmigo un toco Que me vuelvo yo loco, loco Porque yo no tengo a tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo de recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti No puedo seguir Despertando aquí No En este cuarto solo Si no te tengo lloro No No puedo seguir Despertando aquí No En este cuarto solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Viendo que lo nuestro tiene el rumbo en medio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tubo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez W. Yandel No puedo seguir Despertando aquí No En este cuarto solo Si no te tengo lloro No No puedo seguir Despertando aquí No En este cuarto solo Si no te tengo lloro 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 Si no te tengo lloro